Después de la ocupación de los terrenos de 27 de febrero y Colombres, el juez correccional de la quinta nominación de los tribunales de Rosario, Carlos Rubén Leiva, ordenó finalmente el cese de la situación antijurídica y el consecuente desalojo del predio que está ubicado en calle 1709 y Colombres. El titular de control urbano, David Sánchez, conversó con las familias para llegar a un acuerdo y poder devolver el terreno a sus propietarios. Aquí hemos llegado a un acuerdo, bueno, acá como siempre decimos, está la gente realmente que tiene una necesidad de manifiesto y está la gente viva. En este caso estamos hablando de tres familias que realmente están necesitadas, por eso vale la pena aunar esfuerzo entre todas las áreas municipales que hemos abordado el tema. En este caso estamos trabajando con promoción social, viendo la alternativa que le podemos dar a estas tres familias que tienen tantos chicos. Ellos tienen, tienen algunos familiares que lo pueden albergar algunos días, dos o tres días, porque bueno, el proceso administrativo para la ayuda que uno por ahí le puede llegar a dar tiene cierto tiempo que hay que respetar. Entonces bueno, por ahí el lunes, el martes, cuando ya se los pueda ayudar, hasta el lunes o martes ellos tienen esta familia que le va a dar un lugarcito, y después bueno, ya va a tener la ayuda nuestra. De las tres familias que allí estaban, solo una pudo trasladarse a una casa vecina. Las demás esperan la acción social de la municipalidad para encontrar un lugar donde habitar. El desalojo se dio en horas del mediodía, de forma pacífica. Nada, vecina nos prestó un pedazo de terreno ahí, hasta el lunes que no den las cosas, vamos a estar en una pieza, con mi mamá y mi hermanito y mi nena. ¿Estás conforme con lo que resolvieron, con lo que pudieron hablar acá? Sí, estamos viendo, porque en realidad no tenemos nada. Nosotros sabemos que esto no es nuestro, nada, pero estamos viendo qué va a pasar. Y que nos den ayuda, pedimos y nada más. ¿Te dijeron que a partir del lunes van a poder entregarle algunos materiales? Sí, nos dijeron. Nosotros le dijimos que sí, está bien. Gracias. 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 Gracias.